¿Cómo puedes aprender mucho más rápido conceptos que a veces son como complejos o complicados? Pues te traigo una súper noticia. Pues vas a tomar tu libreta de anotaciones, vas a tomar tu bolígrafo y vas a tomar colores, ¿correcto? Y cuando quieres aprender un concepto nuevo que no esté tan fácil, sencillamente dibujas el concepto. El poder dibujarlo implica que tú tengas que volver a leer la definición si es que no la comprendes en primera instancia y decide en tu mente cómo lo puedo dibujar. Ese mero instante hace que tú empieces a vincular la información. Así que lo dibujas, no importa que el dibujito te quede feo o bonito, no importa. Y luego le pones colores y esto es una maravilla. Muchos de mis estudiantes por todo el mundo lo han probado, así que por favor, úsalo y tú me contarás los éxitos que tienes. Lo hemos probado y ha sido extraordinario, ¿sí? Dibujar, colorear, el concepto.